Luaker, te pongo en contexto, estoy encantado que hayas ofrecido 5 mil dólares por tu apuesta decente en Free Fire otra cosa, pero tú tienes que entender que tú primero tienes que participar en el torneo de Brasil Latam para que demuestres tu increíble nivel contra Brasil luego después de eso no te preocupes, te vas a dar conmigo sin problema lo que pasa es que ya yo tengo esto organizado antes, antes de que pasaran las cosas contigo que te atraparan en un torneo, que los disparos no se dispersaban y que lo pueden llamar No Recoil que sabes que es verdad, pero bueno supongamos que apagas y prendes el internet y ya pegas todo capa que trucazos, el Luai, el hombre de los trucos bueno, ya tú sabes que estás invitado y yo te estoy aceptando lo que pasa es que las cosas tienen que ir por orden, vale, no te preocupes igual vente entrenando porque no se pueden usar ni programas ni No Recoil, lo sabes las cosas tienen que Gracias.